Si, si, va, va Yo, esto es por Madrid, una mano arriba por la gente Tú ya sabes qué es la puta 103 Esto es palguida, di por el hijo de puta de juez ¿Qué coño me va a parar? Estoy Dary Black, un negro con el CLP De tu carne me alimentaré, no tiro sangre Marco, ¿dónde está tu vieja? Me la follé el otro día, compadre Me gustó mazo Con ella intenté jugar a los tazos Se puso tonta y casi le quito el cuello Dándole un par de macetazos Soy dominicano No sé qué coño me ha pasado Algunos en Madrid dicen que estoy encocado Cuando lo hagan, lo sentiréis, mi hermano Porque me vuelvo otro loco Y ahora me voy a sacar un moco Yo soy Dary Black, te llamo el MC Que te dé por el de hacer pipí A la gente yo le hago reír Y demuestro que con el freestyle se puede hacer un ring Diez Me quedan diez, ¿qué es lo qué? Yo soy un pez, lo gordo De Marruecos Tu estilo lo corrompo, no me mires al espejo Tiempo Ah, ya se ha acabado Con tu madre hago porno Dary Black, calla, madre, sí Hijo de puta, te corrompo Tú eres Harry Potter y te has fumado con un horto Tonto No, pero a ti yo soy un chaval clásico He follado a tu madre en la guardería Como Wari O que no Wari, como se llame, puto tonto Quieres tirarme, ven Que te descompongo Pueblo, puto tonto Tu estilo poco a poco lo corrompo Que se caiga el altavoz Que lo cojo Y si te pones muy tonto A la cara lo destrozo Hermano, que yo te meto en mi glande Habla de los pojos, sos el coño de tu madre Y lo sabe todo el mundo Ahora te está apoyando este puto vagabundo Vamos, dale Sí Llego Sale Tres, dos, dos, uno Sí En tu culito ahora entra la peste Tu madre está esperando en casa que el negro la secuestre Tú sabes que es lo que, hermano Vengo a darte en verte Con esa cara que tiene nadie puede conocerte ni tocarte Espérate que esto viene con agresividad Tú eres tonto Tu madre no te va a fornicar Porque en realidad de tu familia son muy tontos Y tu estilo lo corrompo poco a poco Mira, me vuelvo loco Contigo es que no puedo rapear Con esa cara que tienes en España solo haces destorbar Y me cuides sin nacionalidad Porque pareces un ucraniano que nunca perderá la virginidad Yo te vengo a abusar Dari Black es el arte Tos llacos como tú no podrían entrar en mi parque Yo estoy flaco pero no paso hambre Como el culito que tienes que se lo dan todos mis negros Por encima como si fueras un casa Te mando para casa ¿Te arrasa? ¿Eres un jodido sarasa? Toma pulama Me siento más cómodo hermano Es mi atuendo Como cuando vestían de blanco y negro en campamento Íbamos a un entierro de algún cabronazo Que había matado a un hermano por ir de bandas trinitarios Serán No sé qué coño pasará Si aquí no puedes trabajar por eso Inmigre a Inglaterra Estoy pensando en esas perras Que me dicen Dari no me folles porque me das más o problemas Reparto sus esquemas La 103 emblema que te viola Cuando tú pasen esa recta paralela que te aduce Estoy en las nubes Puta te voy a observar tanto que recordarás mi perfume Quien acude a la llamada del lobo Dari está solo y se lo consume solo Me está hablando el cabrón de que me pasa un porro Si yo trafico hermano lleno mi armario Lo estoy haciendo tranquilo No soy un sicario Yo sigo mi palpito a diario Los mato Estoy haciéndolo tranquilo Para esos novatos y en sigilo Es cuando yo hago mis atracos Última Ah, me encanta que Madrid grite Pero más me encanta cuando le saco el pene a las pibas Y dicen Me encanta que el negrito me cite Solamente diga chistes Dari Black 1-0-3 Para esos cabroneses que están haciendo business ¡Tiempo! Ay, la 103, mi loco Jurao Todo el que sea, ¡ah, hombre! ¡Eh! 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 Eso es pecan, cabrones Venid a suparme los cojones Si no tiro el freestyle cada vez que cambian estaciones Eh, mi freestyle para ti son aviones No acto para estos haters bujarrones ¡Eh! Que me pasen dos condones Dari Black la pone Dari Black la pone Soy un negro pero me comparan con Capone Dari Black te la pone y también te corroe Estoy fumando porros Como Héctor la bola clavo Un clavo no saca a otro clavo tonto Yo tu estilo loco rompo Y por pronto Con el gricho David se están haciendo porno Porque él está ya en la lista De buenos artistas que en Madrid se citan Ten cuidado hermano que fumamos buena sativa Mi freestyle para Superman criptonita Me da igual que no griten Dari Black canta Es agresivo No chistes Estoy fumando en tus parques Yo quiero podar o follarme a tu madre Última Ah, la 103 imparable como el cáncer Mi puta hace bucajes ¿Lo sabes? 10, 1, 0, 3 pa' tus chavales ¡Tiempo! ¡Un ruido a los reales! ¡Tiempo! ¡Puedo irse a ver! ¿Tiempo? ¡Bien, si salgo! 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 Antes de que rompa, antes de que rompa ¡Dale! Dale, dale Darry 103 Dale, dale Dale, dale ¿Cómo? ¡Mamá, espera que entre la esquela Tu rezas pa' esos parguelas Que se creen Tú traes la lata Entonces el Darry pa' esos vira lata Se va a pintar una pieza Espera que traigo el embremio Y suelta crema Cada vez que tire unas batallas Es para joder al sistema Y muchos quieren tener más problemas Y yo solamente me estoy follando a su piba Aunque tenga la regla repetida Escúchame, solamente cuido a mi familia Vende droga, ves fumando sativa Aunque tengo que cuidar también a la piba Que tiene que vender su cuerpo en la jodida esquina Porque no tiene trabajo en casa Y no hay más nada Para rellenar la hot fucking taza de café No quiero beber té Y dime que lo que me voy a convertir en una bomba TNT Para ver como voy a empezar a encender A enloquecer, joder, ha llegado real MC, el hombre solamente estaba en la calle Pensando en por qué no joder y matar a alguien Porque estaba tirado y nadie me ayudaba Y no pasaba nada Cuando llamaba y nadie contestaba Me decía que me ahogaba Y mamá me escuchaba Y me decía, ¿por qué no trabajas? Me decía, tengo que vender más crack en el portal Porque estos cabronazos no hacían a mi receta Estoy volando alto como un cometa Tú sabes que lo que es lírica completa Está citándose la de go La técnica, los diez no me pararán Porque esto es verdad Y trap no Espera, esto es verdadero rap Los cabronazos los tienen de distinta raza Voy a llamar a tu madre para que me pita churra Tu madre es una puta Solamente me pongo pelín con los labios desnudos ¡Ey! Me fallo a tu madre, vinolo, virgen Y tú vas a morir, virgen Te voy a hacer la clase, gilipollas Yo te robo hasta el pasaporte ¡Ey! Dime que lo que compadre No lo es de Rumbana Yo conocí a tu madre Y me invitó a una mamada que dije ¡Madre! ¡Me corro en Tuculón! ¡A tu madre yo le robo bajo el puente! ¡Háblame de respeto cuando pasas de los catorce! ¡Puto tonto, chupapenes! ¡A ti ni tu madre te quiere! ¡Ey! Tu culito está más barato que mi arcos Te meto la polla y te mando de las bus ¡Felicidad pa' tu recto anal! ¡Tú con el que tú crees no te puedes compadar! ¡Tú normal! En el barrio a ti te enseñarían a robar No sabía que Torrente había tenido un hijo que te había rapeado ¡Puto tún normal! ¡En mi barrio tonto! ¡Te supondrías que te va! ¡A ti creo que te está follando, vese con grito! ¡Tú tonto no me vengas del mito! ¡Si te meto una postia en el huevo que te derrito! Llamado Toli Así que vese tonto A mí no me jodas la cabeza Te voy a dar un bol Y me da fue que a tu novia le va a bajar la red Un baile de cartones porque lo hago en tu cuarto Cuando tu novia está levitando Le encanta que le meta mi folla Le rompo el culo y dice Tú eres tenero parte hasta el lobo de rap ¡Felicidad pa' un rap! Yo ti solamente sirve para subirme a hachís ¡Para nada más! ¡Te vas pa' tu casa! Tu novia le doy la follar y después le digo ¿Qué tal estás subiendo tu mamá? ¡Ey! Cuando tu rapeas eres rey Y haz otra en la ley Con esa cara de toy ¿Qué me vienes a contar hoy? Yo doy el toro Tú eres un bobo Y te como Como si fueras un bocada de lobo ¡Soy el flagotista campeón de la hipnotis! Cuando vengo aquí ¡Para ti! Soy como Mohamed Salih en el ring ¡Uh! ¡Uh! Tú vete de aquí Campeón de la hipnotis Pues no haces nada contra mí ¡Uh! ¡Tapicado! ¡Tú! ¡Felicidad! 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 ¿Qué me estás contando? ¡Soy aliado! ¡Felicidad! 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 Ya, ya Ya ¡桁 g mercury! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Hmm No quiero traficar Hey Estoy acostumbrado a comisaría Y que me traigan el puta especial ¿Ada igual, eh Desayuno con Kellong-Branks Porque este cabrón ya no tiene qué adelgazar ¡Ah! Me cry-O-Mike Weather cuando tengo que cajar Los golpes Que la puta vida me da No quiero hablar del año Prefiero fumar Tengo colegas que se pierden por el Nifar En República Dominicana había rap Y par de tigres que se querían matar Había machetazos, puñetazos y demás Había un loco que me decía Ven pa' fumar, agáchate va la ricola Sabes que le mola, mi estilo suena bien natural Underground como cocos Cada vez que fumo lo consumo solo Porque solo me he criado Salimos del fango hermano y salimos armados Ya verán que yo puedo matar a puñetazos Vamos dando algo, algo No quiero fanes, me lo paso por los granos No estoy triunfando, yo estoy matando Si me llamas pronto creo que estaré follando Vamos, alma es un pasatacho Juego como este tonto, te robo la casa Yo no quiero monedas Entramos al banco y nos llevamos lo que quieras ¡Tiempo!